Apolo recuerda su fundación. Debemos rememorar que fue fundado por el misionero franciscano Pedro Sáenz de Mendoza el 8 de diciembre de 1690 con el nombre de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Apolo Bamba. En Perro han habido otras dos fundaciones anteriores, la primera el 29 de septiembre de 1587 con Juan Álvarez de Maldonado en la zona de los Aguachiles que queda más o menos a unos 60, 80 kilómetros hacia el sudeste de Apolo con el nombre de San Miguel de Apolo Bamba. Después tenemos la fundación, la segunda fundación por el bilbaíno, un español, don Pedro de Leguí Urquizo que era, que recibió el título de gobernador de las misiones de Apolo Bamba, justicia mayor y maese de campo. Esa segunda fundación fue el 10 de agosto de 1615 en las faldas de este famoso cerro llamado Chico Lusani o también Coyapillosa con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe si bien no lleva el nombre de la ley de la Constitución o de Apolo Bamba se la considera la constitución. Estas dos primeras fundaciones desaparecieron por el permanente acoso, por la acometividad, por los levantiscos lugareños, nuestro ancestro, que no dejaban y no permitían que se creen este tipo de poblaciones. La segunda, por ejemplo, de 1615, donde ahora se llama Maucayacta, más abajo del cementerio de Apolo fue atacada permanente y repetidas veces por los lecos. De 1615 hasta 1640 aproximadamente duró esto y se abandonó. Y nuevamente como Apolo era un centro de hidradiación de la obra misionera y también de la obra civil española porque estaba estratégicamente situado entre la cordillera, entre el altifano, entre el Cusco, La Paz, Chalanzani, etc. Con las zonas alejadas hacia el río Benia, hacia el río Madre de Dios, hacia los Guarayos, los Tacanás, los Toromones, los Araonas. Entonces era un lugar intermedio de suma importancia. Acá se abastecían, acá descansaban y de acá proyectaban la obra, digamos, de evangelización de los misioneros, especialmente franciscanos. También participaron dominicos en la parte norte por Pata, por Mojo, por San Juan de Sahagún, por todo esto. Y también los Agustinos, los Agustinos estaban ubicados más allá de Ateno, especialmente en la zona de Mapiri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!